¡Hola! ¿Qué tal? Soy Ana Bicay, bienvenidas, bienvenidos un día más aquí a nuestro canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¡Me alegro! Hoy toca un vídeo de los que me encantan, me chiflan, que son haul, compritas de maquillaje. Pues si quieres saber lo que he comprado hasta ahora, quédate a ver el vídeo. Y si has pasado de nuevo o nuevo por aquí, te gusta todo este mundo maravilloso que yo amo y adoro, de maquillaje, suscríbete a mi canal, es totalmente gratuito y me hace súper feliz. Pues nada, comenzamos con compritas. ¡Quédate a ver el vídeo! Bueno, pues ya vamos a empezar con las compritas y voy a empezar por Maybelline, que tengo tres cositas. Bueno, primero tengo una máscara de pestañas, que vamos a ver cuál es. Es la Flushes y pone que es Black Drama, volumen express. O sea que me han dicho que da muchísimo volumen, un gupillón así un poquito curvadito. Y nada, ya la probaré y os diré a ver qué tal me parece. Si ya la habéis probado, me lo decís, si os gusta o no os gusta. Luego tengo el famosísimo Fit Me de Maybelline, el corrector. El tono es el 15. Y este no lo tenía yo aún. Mira que había oído hablar veces de él, pero... La verdad que de aplicar es muy suave. ¡Uy, qué ganas tengo de probarlo! Bueno, pues nada, ya lo probaré y ya os diré si me parece tan famoso y tan bueno como dicen que es. A ver qué tal. Y luego mirad, un lápiz también de Maybelline que pone Tattoo Liner y es en color verdecito. Y es que en verde, los que tengo ya no me gusta cómo pintan. Mirad, eh, ya es muy bonito para hacer ahumados, para hacer la línea del agua, para hacer arriba un Eyerline. Creo que puede quedar súper bonito. Pues ya veréis en acción también qué tal me va. Luego mirad, de la casa Ego, que es una casa profesional donde compro yo las cosas de estética y maquillaje. Me recomendaron, es un lápiz de cejitas y mirad, tiene una forma así diferente. Y me dijeron que era muy fácil de utilizar, mirad el colorcito. Igual me queda un poquito clarito, pero bueno, ya lo veremos. Tengo dos lápices de Lili Lolo, que como sabéis también es una fórmula natural. Y me encanta, la uso muchísimo también en la estética. Y bueno, os enseño que hay un colorcito en marrón. Y uno en negro. En marrón no la había yo, uy, qué cremosito. En marrón no la había yo utilizado nunca. Y en negro sí, en negro ya he gastado muchísimo, sí me encanta. Mirad qué bien pigmentan y la fórmula es natural, con que yo encantada y de maravilla. Luego mirad, una paletita de ojos, que es de la casa W7. Y es la que es clon de una de Anastasia. Y esta se llama Seducet. Y de verdad, esta la he probado y es... Voy a quitarle el plástico para que lo veáis bien. Solo la he probado una vez, pero me ha encantado. Mirad qué bonita. Y de verdad que me hizo un maquillaje y me quedó súper bonito. Vamos a ver algunos swatch. Mirad. Mirad, mirad qué pigmentación. Qué bonita, de verdad que vale mucho, muchísimo la pena. A mí me ha gustado mucho. Hay gente que ha hablado bien, hay gente que ha hablado mal. Pero yo la he usado una vez solo, la verdad. Pero me ha gustado un montón. Luego mirad, os dije que me aconsejaba y si me la compraba o no me la compraba. De NABLA, la Poison Garden. Porque tengo dos. Esta es la tercera y me falta una, que también me haré con ella seguramente. Mirad qué cosa más bonita. Va en relieve y los colores es que son divinos. A mí me gustan un montón. Y las paletas, el espejo, mirad qué grande. Y mirad el colorido, qué bonito es. Esta sí que no la he estrenado porque me llegó el otro día. Y es una maravilla. Estos tonos que a mí me encantan. Ay, qué bonito. A ver este naranjita. Ay, mira, un naranja así tirando a marrón. Y a ver este, este tiene que ser también súper bonito. Mirad, con brillito. Bueno, pues una paleta súper linda, muy bonita. Que tengo un montón de ganas de estrenarla. Seguimos a ver qué tengo más. De, de Sephora. Mirad, me compré dos, dos mini de estas de Marc Jacob. Unas que tenía un montón de ganas de probar la prebase de coco. Y vi la oportunidad que era en una mini talla, pero demasiado pequeñita. Es súper pequeña. No la he estrenado aún porque, bueno, no sé si me dará para probarlo o no. Pero mirad qué cosa muy chiquitina. Y luego unos polvitos. Que lo mismo, ya os diré a ver qué tal, cómo van. Pero bueno, bien pequeñito es. También está este de aquí. También eran mini tallas. Que venían tres cositas también. Ahora os las enseño. Mirad, viene primero un lápiz. Para negro. Súper bonito. Este sí que me encanta. Porque mira, para llevarlo en el bolso y todo. Mirad qué bonito. Luego lleva también uno en marroncito. Mirad qué bien. Ya tengo dos en marrón. ¡Hala! Qué bien pigmento. Y luego la máscara... A ver si la puedo sacar. La máscara de pestañas. Que mirad, a mí este gupiñón es que me encanta. Con que ya os diré qué tal me parece porque tiene mucha fama. Lo bueno que tiene que mira, con un poquito de dinero porque me costó, estaba 17 y pico y tenía un descuentito. O sea, que unos 15 o así. Pruebas tres cositas también de mariecos. Que hay cosas que están muy bien. Con que nada. Y así ya luego si te gusta te la compras en tallita grande. Yo lo que más ilusión tenía era esto. Que si me gusta, sí que por supuesto me lo compraré en tallita grande. Porque los primers es que me tienen loquita. Y luego mirad. La paletita esta de Tarte. La Rainforest of the Sea. Que mirad qué cosa más bonita. Solo la presentación ya vale la pena. La verdad que se la enseñé a mi marido y le encantó porque a las tortugas le encantan. Y es que mirad qué cosa, mirad qué cosa más bonita. Es que de verdad que mira, se mueve y todo como si estuvieras en el mar. Y luego ya dentro es divina. Mirad qué espejo más grande y mirad las sombras. Las sombras son de lujo. Son súper bonitas, 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 bonitas. Aquí lleva los pigmentos. Y luego en mate algunas con un poquito de shimmer. Pero este es precioso. Este tengo unas ganas ya de probarlo. Porque este hace tiempo... Hoy, 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 hoy. Mirad qué bonito, eh. Yo creo que se tendrá que utilizar con un poquito de pegamento, de ojos o algo. Con que ya os lo contaré a ver qué tal. Y luego pues nada, muestrecitas como siempre. Esto que es, un agua de colonia. Lea Maggiore de Issei. Esto que es para que pruebe las bases estas de maquillaje. Maquillaje de Dior Backstage. Eh, que viene en varios... Varios tonos. Le dan también esta tarjetita tan bonita. Que lleva una muestra también de Origins. Un agua de colonia. De Issei Millek. Luego llevaba también... Una máscara. De La Neige. También que la probaré a ver qué tal me va. Y luego un... Una crema hidratante también. Matificante y purenés. Era para los poros. De la casa Coloniali. Que es esta de aquí. Y luego de Maquillalia me dieron estas dos muestritas. De Fructis Garnier. Para el cabello. De banana. Que tiene que oler de maravilla. Y una cremita de noche sensitive. Pues nada. Estos son mis compritas. De esto. De este último mes. Mes y medio. O así. Que no quieres comprar. No quieres comprar. Y al final es que hay tantas cosas maravillosas. Ahora estoy con el labial de Charlotte Tilbury. Esos que han salido con las carcasas tan bonitas. Y a ver si me compré uno por lo menos. Pues nada. Espero que os haya gustado. Que la hayáis disfrutado. Y si tenéis alguna cosa. Y ya la habéis probado. Y me queréis decir. Si os funciona bien. Si no. Y si hay alguna cosita por aquí. Que os guste. Que la queráis tener. Me la decís también. Pues nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por verme. Que os quiero muchísimo. Y chao. Bye.